Número 15 Ganst Ganst es la obra más importante del autor de Hiroya Oku, a principios de los 2000, Ganst fue toda una novedad. Aunque fue adaptado al anime, realmente este puesto se lo lleva el manga, el cual cuenta completamente con la historia pensada por Hiroya Oku. Aunque muchos coinciden en que quizás el final bajó un poco la calidad que venía manejando el manga, verdaderamente es una de las obras más interesantes con las cuales te puedes topar, y es una lectura bastante interesante de realizar. Con dibujos bastante grandes, puedes leerte un tomo de manga en unos 20 minutos, media hora, y así poder completar esta historia. Aunque tiene momentos demasiado emotivos, realmente llegué a llorar identificándome con Masaru Kato. El anime únicamente tiene de rescatable el opening super shooter del resto, es verdaderamente lamentable, ya que deja de lado muchos elementos implementados por Hiroya Oku y agrega elementos innecesarios. Sinceramente, puedes verlo como una referencia únicamente el primer episodio, y ya después pasarte a este maravilloso manga. También te recomendaría que tomes de referencia la película Gantz-Oh Osaka, la cual fue publicada en 2016. Puesto número 14 Gump, Alita Bartolinger Gump, Hyper Future Vision O mejor conocida como Alita, Ángel de Combate Este manga fue creado por Yokito Kishihiro, y es uno de los mangas del género del cyberpunk bastante interesantes. Realmente comienza muy bien. Alita es una inteligencia artificial, más que nada un cyborg en la ciudad del basurero. Y poco a poco, Alita, o Gali, mejor conocida con la traducción oficial, tratará de encontrar su lugar en este mundo. Además, de tratar de recordar su pasado, teniendo pequeños flashbacks de dónde viene. La narrativa de Kishihiro es verdaderamente impresionante por momentos, logrando situaciones bastante emotivas y también bastante crueles y crudas, que realmente te dejarán pensando. Sinceramente, es una obra que recomiendo mucho. No he leído Last Order, estoy esperando que se publique en mi país, y tengo entendido que es mucho mejor que esta primera parte de Gump, Hyper Future Vision. Por lo cual, en unos años podría subir de puesto. Como referencia, podrías tomar una serie de Onas 2, las cuales te pueden introducir a este mundo de Kishihiro. Aunque claro está que lo mejor es el manga, ya que profundiza mucho mejor en las situaciones antagonistas y el mundo creado de Salem. Es por eso que si te quieres dar una idea acerca de desinvertir tu tiempo en esta obra, te recomiendo mucho darle un ojo a las ovas. Las puedes encontrar en YouTube completamente al español. Aunque claramente el manga es mucho, 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 mucho mejor. Y vas a disfrutarlo mucho. También se va a estrenar una película live action actuada por Rosa Salazar en 2019. Por lo cual, esta obra podría dar de qué hablar muy pronto. Número 13 La tumba de las luciérnagas Personalmente no soy muy fan de las películas de estudio Ghibli. Las vi en su momento y me gustaron. Pero actualmente de adulto he apreciado algunas cuantas. Sin embargo, La tumba de las luciérnagas es una película que, todas las veces que la veo, termino hecho un mar de lágrimas y abrazando a mi hermano. Realmente me transmite mucho el viaje que tienen a través de sobrevivir los días posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Sinceramente, es una historia desgarrante e impresionante con una conclusión muy, muy, muy reflexiva acerca de las guerras mundiales. Si eres hermano o tienes un hermano, la apreciarás aún más. Número 12 Pero el director Mamoru Woshi es auténticamente uno de mis favoritos en la materia. Tenshi no Tamago, el huevo del ángel. Una aventura onírica, inexplicable, increíble. Es inexplicable, sinceramente. Es una obra hecha por y para el director. No sé cómo explicar por qué la puse en este puesto. Me encanta esta película. Sinceramente la recomiendo a todo mundo. Dale una oportunidad. Aunque no es para todo público. Sin embargo, por favor, date la oportunidad. Estoy seguro que si te consideras de arte apreciativo, no, no tiene desperdicio. Puesto número 10 Jojo Bizarre Adventure Realmente, acá voy a poner el anime, puesto que no estoy siguiendo tal cual el manga. Sinceramente, es uno de los mejores shonen jamás inventados que ha envejecido bastante bien. De la mano de David Production, han comenzado a adaptar en su totalidad la historia dibujada por Aki, la cual es muy interesante y se divide por partes, haciendo que a pesar de ser un long runner, es decir, una historia larga, no se sienta tan pesado al cambiar de protagonista por cada una de las partes, la cual es diferente y cada parte tiene lo suyo. Actualmente se encuentra en emisión la parte 5, Golden Wind, o mejor conocida como Vento Aureo. Sinceramente, disfruto un montón de este anime. Además de Shingeki no Kyojin, es el único anime que estuve siguiendo en 2018 y es auténticamente una obra y una pieza de cultura imperdible. Puesto número 9 Del maestro Hideaki Anno y del estudio legendario Gainax, llega Neon Genesis Evangelion, sinceramente una de las obras más increíbles, más reflexivas y más humanas jamás vistas. A partir de la depresión de ese autor, nació esta pieza de obra maestra, complementada con la película The End of Evangelion, la cual hasta hoy día sigo viendo y me recuerda a una depresión que tuve en 2015, donde auténticamente sentí como esa depresión afloraba en mí y de cierta manera me conciliaba conmigo mismo, a raíz de los discursos que tiene acerca de nuestras propias visiones de la realidad. Sin duda, una obra que si no has visto, por favor, hazte el favor de mirarla. También podría anexar las películas de los Rebuilds, pero sinceramente dejémoslo en que todo termina con The End of Evangelion de 1997. Puesto número 7 Del mismo director Mamoru Oshii, llega Ghost in the Shield, la obra maestra de 1995, adaptando el manga de Shiroo Masamune. Claramente, este puesto lo ocupa la película animada de los noventas. Una obra maestra increíble dirigida por Mamoru Oshii, el cual se afianzó como uno de los mejores directores de anime y comenzó a traer este movimiento de las historias orientales a Occidente con esta película que tuvo su estreno en simultáneo en este rincón del mundo. Sin duda, una obra que no te puedes perder. Está en Netflix. No esperes nada para verla. Por favor, date la oportunidad de ver esta obra y esta pieza de arte. Número 6 Blame, el manga de Tsutomu Nihei. Ya le tengo hecho un video. Este manga es impresionante. Nos lleva, por medio del arte surrealista e increíble, del estudiante de arquitectura Shnihei, el cual presenta escenarios increíbles, una aventura onírica e imperdible, la cual se disfruta en su formato de manga. Sinceramente, con una historia original, un tanto ambigua, pero realmente atrapante, Blame es un manga que te puedes leer en unas 5 horas. Sinceramente lo recomiendo mucho. Realmente es un viaje que te hará apreciar los dibujos de un artista que impregna en su manga. Número 5 Akira La película de Katsuhiro Otomo, la cual también influenció el movimiento del anime en América. Esta historia es realmente importante para el anime y el manga en general, ya que fue de las primeras historias traídas a nuestro continente, y sin duda, no pudo ser una historia mejor. El dibujo realista de Katsuhiro Otomo es excelente, por lo cual manga y anime quedan empatados en este apartado. Realmente recomiendo ambos. El dibujo de Katsuhiro Otomo, tanto la animación realizada para la película, son increíbles e imperdibles. Ambas historias se separan un poco debido a las cuestiones de adaptación. Sin embargo, puedes disfrutarla en ambos medios. Realmente ninguno tiene desperdicio. Ambas son obras de arte impresionantes. Número 4 Berserk La obra maestra de Kentaro Miura, uno de mis mangas preferidos. Sinceramente, no recomiendo nada más que el manga, pero si te quieres dar una referencia acerca del mundo en el cual se desarrolla, podrías ver el anime de 1997. Sin duda, El Eclipse es uno de los mejores arcos argumentales jamás desarrollados. Realmente, cada vez que lo leo, las implicaciones filosóficas y reflexivas acerca del personaje de Griffith lo han hecho un antagonista memorable e implacable ante otros antagonistas. Realmente, es una obra que tienes que conocer y sobre todo, darte la oportunidad de apreciar los dibujos que cada panel es arte de Kentaro Miura. Lo malo, sí, son los hiatus. Sin embargo, vale mucho la pena el hecho de introducirte a este mundo lleno de magia oscura. Número 3 Puede ser que levante polémica. Este es un favorito personal. Shingeki no Kyojin de Hajime Isayama. No puedo decir mucho de este manga. Es mi favorito. Aún se encuentra en la emisión. Hago reviews en el canal acerca de esta serie. Y se queda con el puesto número 3. Número 2 Del maestro Naoki Urasawa. 20th Century Boys. Apenas la concluí. Y sinceramente, me encantó. Es una historia que parece escrita milimétricamente en el guión y desarrollo de esta. El final no me gustó mucho. Y quizás peca de ser ambiguo. Sinceramente, se hubiese quedado con el primer puesto de esta lista. Si el manga hubiese dejado un final un tanto más claro. Y si el autor no fuese dando vueltas cuando ya me estoy enganchando a tratar de descubrir este misterio. Sin embargo, recomiendo el manga creado por Naoki Urasawa. Es increíble realmente. Es una experiencia que tienes que vivir si te quieres considerar medianamente experimentado en el mundo del manga. Número 1 Mi manga e historia favorita. Sidonia no Kishi o Nights of Sidonia. ¿Por qué es mi manga favorito? Dura 15 volúmenes. Me gusta el dibujo de Tutomunhihei. Realmente es una aventura espacial. De niño, siempre me gustó mucho el espacio y las implicaciones que esto conlleva. Y esta historia espacial, esta ópera, es realmente una oda a todas las cosas que me gustan. Me gusta el manga seinen, adulto. Pero también me gusta imaginar. Me gusta el hecho de dar un vistazo a este universo creado por la mente de Nijei. Además, que el hecho de parecerse un tanto a Interestelar buscando planetas. Viendo que ahí afuera el universo es callado e implacable. Y que la naturaleza es increíble. Y que la naturaleza es abrumadora. Pero también abrumadora es el intelecto humano capaz de superar cualquier cosa. Sin duda, es una historia muy emotiva, muy divertida, muy disfrutable. Tiene momentos muy equilibrados de todo. Sinceramente, la veo como mi obra favorita. Ya la he leído unas 5 veces por gusto. La entiendo perfectamente. Me encanta. Recomiendo que todos la vean. La puedes disfrutar. 15 volúmenes. Y dame tu opinión acerca del manga. Tiene una adaptación al anime por Netflix. Pero únicamente recomiendo el manga de Nijei. Porque el dibujo es increíble. Sin embargo, el anime es un poco inferior. Por eso recomiendo el manga enteramente. Además que el anime está inconcluso. Sin embargo, como te he dicho. Nights of Sidonia es mi manga favorito. Le tengo muchísimo, pero muchísimo cariño. Lo disfruto con el soundtrack de Interestelar. Y realmente me meto mucho en la trama. Me río de los chistes. Me emociono con las aventuras. Me encanta el hecho de ver el espacio. Cada vez lo disfruto más. Lo aprecio más. Aprecio más los dibujos. Y no lo sé. Puedo decir que es mi manga favorito. Como te digo. Ya lo terminé. Ya sé cómo termina. Pienso que el final es muy importante en una historia. Ya que conozco el final. Y me gustó el final. Y quedé satisfecho. Tiene toques pequeños de romances. Sin llegar a ser meloso. Es algo muy natural. Y no lo sé. Me encanta esta obra de Chutumonihei. Y además que mi medio es más el manga. Disfruto mucho más leer manga que ver anime. Me encanta. Y esta serie representa todo lo que me gusta. Yo sé que quizás faltaron algunos animes y mangas que le gustan un montón de gente. Acabo de dejar mi lista de plan to watch and plan to read. Para que vean obras que no he visto y que ya quiero ver. Porque no he tenido tiempo. Más que nada estoy más derropeado con los animes. Me suelo desanimar muy rápido. Me suelo olvidar de seguirlos viendo. Me engancho más con el manga cuando ya lo tengo físico. Sin embargo son mis planes para ver. Sé que hay obras como Haikyuu. Como Fullmetal Alchemist. Y demás obras maestras que quizás yo no he visto. De hecho la mitad de la lista la vi este año. Y pues únicamente quería decirles. Estos animes y mangas que me han gustado. Mi lista completa es como de unos 40. Y hay otras series que tuve que dejar fuera. Como GTO. La cual pues no pude mencionar. Sin embargo fue uno de los descubrimientos más agradables que tuve este año 2018. La estuve leyendo y me encantó. Así que pues bueno. Únicamente dejo esta lista para que tú también me recomiendes algo para ver. También ya estoy leyendo Monster entre muchas otras.